Hola, les habla Rubén Sedeño desde CDMX, Ciudad de México, capital de los Estados Unidos Mexicanos. En esta ocasión, para ver si podemos penetrar un poco dentro de lo que es, a lo que se le denomina el Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel es denominado el Arcángel de la protección y defensor de la fe. Lo que estamos conversando aquí aparece en un libro llamado Arcángel Miguel y próximamente en un libro llamado Angeología. El Arcángel Miguel es el primer Arcángel del cielo. Fíjense muy bien, decimos Arcángel, no Ángel, y tampoco San Miguel, porque si bien puede ser santo, pero él no entra en la categoría de los santos porque es un Arcángel, es otra categoría. Y de acuerdo a su trabajo, él labora dentro del primer rayo azul de la fuerza, la fe, el poder, la energía, el entusiasmo. En la primera esfera, cuando se habla de la primera esfera, es la primera esfera de la creación. Pero hay personas que cuestionan las teorías creacionistas, pero es una manera de hablar, no tan profundizando en el sentido de las teorías creacionistas. ¿Entenderían lo que es una teoría creacionista en oposición a una teoría evolucionista? ¿Qué pueden entender, por favor? Yo entiendo que la teoría creacionista es la que habla justamente o solo de la creación, pero no habla del esquema de evolución que va más allá. No exactamente, fíjate. Son teorías antagónicas. La teoría creacionista es que de repente de la nada se creó todo, exactamente. Lo que es el Big Bang. Pero tal vez como habla la Biblia que de repente Dios un día hizo la luna, el sol, las estrellas y se opone eso, esto según los científicos, a la teoría de la evolución, de que nosotros no fuimos creados sino fuimos el producto de una evolución. Nosotros cuando hablamos de la creación no hablamos de que de repente apareció el ser humano sobre la tierra, ni que de repente apareció el sol, ni nada de esto. Si no hablamos del origen primigenio, si se puede decir así, no estoy diciendo dos palabras similes. Cuando surge. Tal vez nosotros no deberíamos hablar creación sino surgimiento. Pero esa creación cuando se manifiesta es producto también de evoluciones anteriores. O sea que creación como tal, que de la nada se forma algo, tal vez no exista realmente. Dime por favor. En este planteamiento de la evolución, este surgimiento, se da, lo comentabas, de otras creaciones. O sea quiere decir que una creación anterior se consolidó o finalizó y entonces viene una nueva creación pero con mayor evolución. Es que estás hablando la palabra, sigues utilizando el término creación y estás apresada dentro de lo que eso concibe que es de la nada apareció un asunto. Resulta que si viene lo manifestado ahora de otras evoluciones, no es creación sino evolución. Y fíjate que nosotros utilizamos el término esquemas de evolución. Por supuesto, son asuntos ya que se funde la cosmogonía, la teología, la semántica en todo esto. Pero hay personas que en esto se detienen porque están en contra de la teoría creacionista. O sea, la teoría creacionista te lo voy a decir puro y duro. Que apareció Dios, hizo el sol el primer día, hizo la luna el siguiente día. Eso. Por supuesto, los científicos están en contra de eso. Que todo es producto de la evolución y la verdad es que la postura puede ser una combinación entre las dos cosas, pero por supuesto muy delicada y que no se oponga a la parte científica ni tampoco a que hay un ser que ha dado origen a todo lo manifestado. ¿Me entendieron? Entonces la primera esfera es eso. Y el arcángel Miguel trabaja allí. Esto es muy importante que se comprenda. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a hablar del arcángel Miguel tiene que ver con su primera esfera de acción. Y él tiene una espada flamijera de luz azul para defender, para proteger contra el mal, para cortar y liberar. Sí, hay preguntas. Gerardo Ávila, ¿sería más bien el surgimiento de un nuevo ciclo de manifestación? ¿Qué cosa? Vuelve a leer la pregunta. ¿Sería más bien el surgimiento de un nuevo ciclo de manifestación? Lo que pasa es que la pregunta no está hecha correctamente. Tienes que decir el sujeto a qué te estás refiriendo para saber a qué te voy a responder. A ver, complemento de la amada arcangelina fe, el arcángel Miguel. Muy bien. Cuando se dice complemento, no es la esposa. ¿Verdad? No son una pareja marital. Es que la acción del arcángel Miguel es concomitante con la fe. Ya vamos a ver esto un poquito más profundamente. Su retiro etérico está en Banff, en Alberta, Canadá. También tiene focos en Mont Saint-Michel, en Francia. En el monte Aralar, en España. En el Castel Sant'Angelo, en Roma. Y en el Gárgano. El Gárgano es el lugar más importante, después de, por supuesto, en el lago Luis, en Banff, porque fue la primera vez que él se manifestó dentro del cristianismo o del catolicismo. Su llave tonal está en el coro de los soldados de Fausto, de Gunot, y en la Cábala se le conoce como Metatrón. Y también es conocido dentro, el arcángel Miguel es conocido dentro del cristianismo, el judaísmo y el islam. Bien, seguimos entonces. Aquí tenemos una foto. Por allí hay muchas fotos del arcángel Miguel. Pero esta es la foto genuina. La revelada por la jerarquía. Pueden decir que es un poco naif. ¿Entienden lo que es el término naif? Que naif es que no es realista. Pero no, esta no es la definición de naif. Naif es que tiene algo de, ¿cómo se dice? De primitivo. ¿Como caricaturesco? No, no, tiene nada que ver con caricaturesco. De una persona que no ha estudiado completamente pintura y que no pinta de acuerdo a la naturaleza real de las cosas. Es un poquito difícil, bueno, me tendría que meter dentro de la historia del arte. Pero no me importa porque dice todo lo que tiene que decir. El cuerpo y el traje del arcángel Miguel son joyas preciosas. Lo podemos ver allí. Todos son joyas. La espada está en el lado derecho, en la mano derecha. La espada está hacia arriba porque las espadas cuando están hacia abajo son fuerzas siniestras. Cuando están hacia arriba son las fuerzas de la luz. Estos son detalles que les explico porque por allí la gente ignorante que quiere estar hablando de arcángeles, de seres de luz, de estas cosas no se ocupan porque las ignoran, por supuesto, y les da igual un asunto que el otro. Y, por supuesto, tiene un escudo de defensa. Tiene el chakra de la fuerza, el poder del rayo azul que está aquí en la garganta, que es el del decreto. Y tiene la llama que sale de la frente, que también la posee el Elohim Hércules. Por eso utilizo esta lámina. Y es la que siempre hemos utilizado en nuestras enseñanzas. El arcángel Miguel es un aditia. ¿Qué quiere decir aditia? Un ser primordial que en la evolución y en la manifestación fueron de los primeros que se manifestaron. Es un hijo primordial de Dios. Existía antes que los maestros, la tierra y el sistema solar. Él cuida el ring pass not, que es el anillo no pase. ¿Qué es eso? Esto es algo que es importante saberlo. Todos nosotros, todos ustedes, tienen un anillo no pase. ¿Cuál es? ¿Qué lo define? Hasta donde llega tu trabajo, tus posesiones, tu familia, todo lo que connota tu ser y tu existencia, eso es un círculo. Lo que está fuera de allí, que ya le compete a tu vecina, al presidente, al ingeniero, al médico, que no tiene nada que ver contigo, eso está fuera de tu anillo no pase. Es tu esfera de influencia. Bueno, el arcángel Miguel cuida el anillo no pase de la tierra, y no solamente de la tierra. También queremos hacer conocer que la esfera de influencia del arcángel Miguel no solamente es terráquea, sino también para todo el sistema. En realidad, lo podría definir como un ser completamente misterioso. Él define también el anillo no pase del gran, gran, gran sol espiritual central. Sería como nuestra galaxia. Bien. Vamos a irnos ahora a los Rocky Mountains. ¿Qué son los Rocky Mountains? Las montañas roqueñas. Y, en específico, la parte de estas montañas roqueñas en el estado de Wyoming. Wyoming sería, ya les voy a enseñar un mapa, al centro norte de los Estados Unidos, un lugar muy misterioso. Sería dicho correctamente, desde el punto de vista católico, como el jardín del Edén. Fue donde el ser humano vino a la encarnación por primera vez. Allí está un retiro etérico, uno de los más importantes de la tierra, que es el tribunal kármico. También está el templo de la precipitación. Y una cantidad de asuntos verdaderamente importantes. Esta foto es personal. No la saqué del internet ni de ninguna otra parte. Bien. Podemos, entonces, observar, como les expliqué, ahí tenemos en rojo el estado de Wyoming. Como ven, está al norte de los Estados Unidos, un poco al centro oeste, pero muy levemente. Este es el lugar más importante de la tierra, porque allí vinimos a la encarnación. ¿Cómo sucedió esto? Venía el arcángel Miguel adelante de todos los seres que iban a evolucionar en el esquema de la tierra. Esto es algo muy tremendo. Veníamos nosotros como espíritus virginales. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros cuerpos causales no estaban matizados con ninguno de los siete rayos. Por eso se le dicen espíritus virginales o seres en blanco, cristalinos. Veníamos a aprender a la tierra. Y podemos ver detrás del arcángel Miguel, esta es una composición que hicimos especialmente para esta actividad, y vemos supuestamente, pues, los espíritus virginales, las presencias yo soy. Tenían conciencia, pero no autoconciencia. Eso es muy importante, porque estamos en la tierra para adquirir autoconciencia. Saber por nosotros mismos las cosas. Todos los cursos que usted hace, de maquillaje, luminotécnica, sastrería, decoración, moda, usted es para usted tener conciencia, autoconciencia de las cosas. Y son pasos en la evolución. El ser humano inconsciente es al revés, que no sabe nada, y usted le pregunta, ¿y cómo se hace esto? No sé. Llámelo otro, no sé cómo se hace. Es vivir en él, no sé. Bueno, el arcángel Miguel venía adelante, venía con unas características importantes. Venía con la espada. Venía con la corona, la primera corona de la tierra. Y son las coronas, o es la corona, pero lo que pasa es que es en plural, porque cada avatar se le ve la corona, pero es una sola, que se van heredando los avatares a medida que se van sucediendo. O sea, la corona de el maestro Saint-Germain, como avatar de la era de acuario, es la corona del arcángel Miguel. Cuando le vemos la corona a Jesús, cuando Jesús como rey, Cristo rey, esa corona es la del arcángel Miguel. No, son cosas impresionantes, realmente interesantes. Cuando eso sucedió, fue un momento histórico, tal vez de los más importantes. Cuando la humanidad son las presencias, yo soy, de toda la evolución humana que descendieron en ese momento. Y bajaron cantando una canción, que es una llave tonal, The Majesty and Glory of Your Name. Si ustedes me lo permiten, me gustaría compartir con ustedes esta preciosidad. Imagínense abriéndose el firmamento con el primer rayo de luz, que es un solo rayo, que después se va a abrir como un foco inmenso, pero en este momento es un solo foco. Imaginen cómo se va engrosando ese rayo de luz, ese cono de luz va tomando más cuerpo y se ve adelante el arcángel Miguel y todas las mónadas y todos los seres de luz atrás. Momento grandioso. Veníamos a la tierra a vivenciar la gloria de Dios. Puros, inmaculados. Imagínense que esas voces son las voces de todas las presencias yo soy cantando en coro afinadamente y aquí empiecen están diciendo la majestad de la gloria de tu nombre que es el nombre de Dios, del yo soy. Amén. Como pueden observar es una pieza muy fina, muy delicada, manifestando ese momento glorioso y ahora dicen aleluya. 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 Aleluya a la majestad de la gloria de tu nombre. Aleluya. Y ahora van creyendo en un creyendo manifestando la grandiosidad de este momento. Aleluya. Vamos al clímax de la obra diciendo aleluya. 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 Amén. Bien, aterricemos un poco, generalmente cuando se tiene un poco de sensibilidad, las llaves tonales lo hacen a uno conectarse con la radiación que ellas contienen y es una manera, a veces, de salir del plano de la lucha, del plano de las dificultades y entrar en el plano celestial. Dentro de toda esta atmósfera de luminosidad, de esplendor, de santidad, el Arcángel Miguel se ubica aquí, en Banff, en Lake Lewis, Canadá. Un lugar hermoso con un agua fosforescente, he tenido la oportunidad de navegar todo este lago, con un glacial al fondo, solamente se puede visitar en pocos meses al año, podrían ser julio y agosto, o sea, estamos en los meses que lo podemos visitar, porque después todo esto se cubre de nieve y es imposible manejarse, digamos, libremente. Aquí el Arcángel Miguel establece su foco, que está todavía allí, en un templo maravilloso con una cúpula, que en la parte de arriba de la cúpula está su estatua, con su espada en alto, tal cual como lo podemos ver en Mont Saint-Michel, al norte de Francia, en la Normandía. Ya vamos a ver algo de esto. Muy bien. ¿Dónde está este lugar? Está aquí, en el estado de Alberta, este es Canadá, aquí están los Estados Unidos, aquí está Alaska, bien, aquí está Groenlandia, se los doy todo esto para que se ubiquen, y aquí está entonces el lugar donde se encuentra el templo del Arcángel Miguel, cerca de Calgary. Bien. El Arcángel Miguel, como bien les anuncié al comienzo de esta alocución, es el Arcángel de la protección y defensor de la fe. Por supuesto, no es que sea así, pero hay figuras que representan al complemento divino del Arcángel Miguel, y esta es la señora fe. ¿Qué es fe? Tiene que ver con el Arcángel Miguel. Es tener la seguridad de que todo lo que nos va a suceder es bueno. Hay gente que también define como fe la creencia. Yo soy de la fe católica, yo soy de la fe islámica, pero en realidad tú te pones a ver, si la fe es esto, que tú no puedes tener fe, por ejemplo, de que se va a caer el avión. Tú no puedes tener fe que vas a salir a la calle y te van a robar los ladrones. Eso es temor. Uno tiene fe de que vas a salir a la calle y el Arcángel Miguel con toda su luz te va a proteger. El temor es la convicción de que todo lo que va a suceder es malo. Fe en Dios. Esto lo dice el Arcángel Miguel. Deseo transmitirles la fe en el poder de Dios. Cuando él dice, deseo transmitirles es inyectarnos esa energía. Deseo transmitirles la fe en el poder de Dios que me pertenece. A él le pertenece la fe en Dios. Él es el que le otorga la fe en Dios a los islámicos, a los judíos, a los cristianos, a los católicos. La fe. Alguien que acepte la fe puede caminar sobre las aguas. ¿A quién le recuerda? Al maestro Jesús. Esa es la fe. Y cuando les dice a ustedes, a nosotros, que podemos caminar sobre las aguas, es que se puede. Y si no lo haces, ¿por qué? Entonces, ¿qué es lo que tienes? Temor. ¿Temor a qué? A ahogarte. Temor a unirte. Muy bien. Pararse en el fuego y salir ileso. Hacer que los muertos se levanten, que los ciegos vean, que los paralíticos caminen. Cuando entré a la metafísica, el primer día que leí el primer libro de Connie Mendes, vi esto, que de esto se trataba todo este asunto. Y uno tiene que amar hacer esto. No es para tener seguidores en el Internet. Hay personas que presumen que tienen ochenta mil seguidores, noventa mil seguidores, que son directores de congresos. Señores, puede ser pretensión lo que les estoy diciendo de mi persona y puede ser pretensión a los cuales estoy induciendo con esta locución. Pero nosotros estamos en esto es para eso. para hacer caminar a los paralíticos. Para hacer que los muertos se levanten. Y si hay necesidad de caminar por el agua, caminar. No vayan a cometer la estupidez, porque lo han hecho algunos metafísicos, pocos, por ejemplo, de ir en un barco y tirarse al agua para salir caminando porque tienen fe. Eso no se hace. Te ahogas. Primero tienes que tener la seguridad de que lo puedes hacer. El que tiene fe en Dios tiene un poder más grande que el ignorante que creó la sombra, la sombría forma en el principio. O sea, si tú tienes fe, tú tienes más poder que el ignorante que crea forma. Por eso, las ignorancias no tienen absolutamente poder, a menos que tú se lo des. Levantémonos y experimentemos con esta fe y déjenme mostrarle lo que mi sentimiento en vuestra fe puede hacer. O sea, yo no sé si estas palabras son lo suficientemente estimulantes para que ustedes o para que nosotros entremos en la vivencia de esta fe haciendo milagros. Entonces, tengo esta afirmación yo tengo fe, yo no tengo temor. Bien. Tenemos la libertad de escoger y eso se llama libre albedrío, de escoger entre que nos vaya bien o nos vaya mal, pensar positivo, pensar negativo, o sentir positivo o sentir negativo. Y dice el maestro Saint-Germain, el individuo debe tener libre albedrío o jamás será un creador. Pero pasó algo. Esa humanidad hermosa, esos espíritus virginales, crearon una tierra hermosa muy cercana al lugar donde ellos descendieron, el Royal Teton, Wyoming. Bien. Allí está Yellowstone Park. El Yellowstone Park es un lugar donde se ve cómo era la tierra antes. El piso no tenía color tierra, era de cristal. y allí podemos ver pisos de cristal. Fuentes naranjas, fuentes azules, fuentes verdes, fuentes violetas. Pero hubo un problema que no fue de la tierra. Habían unos rezagados vagando por el universo buscando un planeta donde evolucionar porque el de ellos había sido destruido por su negatividad. Algo parecido a lo que le iba a pasar a la tierra en 1952 después de las dos guerras mundiales que la tierra iba a ser destruida por su negatividad. Pero esto trae un problema a dónde siguen evolucionando esos seres. Y las madres de la tierra bondadosas que no fue tanto el beneficio como la dificultad y el maleficio ofrecieron sus vientres para que estos seres encarnaran y siguieran su evolución y resulta que trajeron el mal a la tierra. Fue lo que se llamó la caída del hombre. Es la manzana simbólica en el jardín del Edén entre Adán y Eva y que son expulsados del paraíso. Rezagados seres de otros esquemas de evolución retrasados que no han querido permeabilizarse con la unidad del amor el servicio la renuncia el amor compasivo e insisten en separarse estafar extorsionar y dañar. Bueno, estos seres enseñaron nos trajeron a nosotros la competencia la ambición la bipolaridad la bipolaridad es terrible es un ser que parece un ángel y es un ángel indudablemente bello bueno noble y de repente cuando te tiene dentro de sus manos saca la artillería pesada por decirlo de alguna manera y te hiere te daña te produce asuntos negativos eso es que tiene un espíritu luciférico estos espíritus se le llamaron luciféricos también tiene un ángel y un espíritu luciférico el ángel te enamora y una vez que te tiene entre sus brazos sale el espíritu luciférico y te daña eso los trajeron esos rezagados a la tierra eso fue que ibas a hacer alguna pregunta por ejemplo estas personas que tienen esta bipolaridad como habrá una manera de que puedan disolver ese ser luciférico interno tú sabes de lo que estamos hablando no estamos hablando de bambalinas estos seres luciféricos estas energías siniestras no son bambalinas como tampoco son bambalinas nuestros maestros y nuestros arcángeles es una lucha que para poderla entender tendrían que profundizar hasta los puntos comas y espacios del Bhagavad Gita donde esto se narra simbólicamente como el Kurukshetra es lo que en la Biblia aparece como el Armagedón lo que tienes que hacer es protegerte tú y utilizar todo lo que sabes hay un ser de luz que es la reina de la luz que fue apresada por uno de estos seres luciféricos y estuvo 400 años presa y era un ser de luz en los mares del sur no estamos hablando de tonterías porque creen ustedes que insistimos tanto en las protecciones en que sean bondadosos en el amor compasivo en todo eso que aprenden las virtudes de los siete rayos los aspectos de Dios de ponerlos en práctica es que se protejan de esto porque estos seres cuando se desatan cuando se abren las puertas del mal se saben cuando se abren pero no cuando se cierran entonces la metafísica viene como estandarte en la primera camada en la primera oleada a enseñar cómo protegerse de eso pero por supuesto estos espíritus rezagados dañan eso cuando vemos por la televisión que entonces enredan confunden mezclan las enseñanzas del arcángel Miguel y su espada con brujerías estar poniendo ramas velas echando azúcar quitándole canela yo no sé cuántas cosas inventan son los espíritus luciféricos tratando de desvirtuar todo esto dañándolo esto sucedió aquí tenemos América aquí estamos en México aquí estamos en Argentina bien hubo un continente llamado la Lemuria entre Asia y América y hubo otro continente llamado Atlántida entre América Europa entre esos primero fue la Lemuria y luego la Atlántida el final fue que imperó más el mal que el bien y los maestros no les quedó más remedio que hundirlos primero la Lemuria y después la Atlántida y hay una historia hermosa de cómo algunos maestros de sabiduría como Serapis Bey también la madre Alexa tomaron embarcaciones con la llama sagrada y se fueron a los continentes que estaban resurgiendo en este caso en América y también en Europa y ustedes los espíritus virginales que están escuchando esta enseñanza que la mantienen pura que no son autoritarios que no dañan a los facilitadores que honran todo el tiempo a los facilitadores la enseñanza son un remanente de luz que ha quedado en la tierra desde aquel entonces la caída de la humanidad fue cuando se desertó de la conciencia de la amada presencia yo soy esto lo dice el amado Maitreya y comenzaron a crear pensamientos y sentimientos impuros y distorsionados y se comenzó a regar como contaminación o smog y fue recogida por los santos inocentes esos espíritus virginales se le llaman también los santos inocentes algunos miembros de la raza abrieron sus conciencias a esos patrones de pensamiento y les permitieron jugar con sus sentimientos hasta que finalmente se comenzó a exteriorizar la imperfección humana o maya todavía estamos en eso el velo de maya dice el arcángel Miguel cuando el velo de maya comenzó a desplegarse en la conciencia de la humanidad era como una fina capa de humo una creciente niebla que cerró la presencia visible de las huestes celestiales y la música de las esferas hoy al principio estamos oyendo música de las esferas cuando tenemos estos momentos con la enseñanza estos seres a veces los seres las huestes celestiales vienen están con nosotros entonces que cerró la presencia visible a la hueste celestial y la música de las esferas dejando la conciencia externa de la humanidad atientas como está la humanidad ahora atientas en la oscuridad de las confusiones que resultan de los pensamientos y sentimientos de las masas de la humanidad fue en esta primera contaminación de los inocentes que yo me ofrecí en convertirme en del arcángel Miguel hablando de convertirse en protector de la luz del alma el defensor de la fe que mantiene al espíritu moviéndose hacia adelante a pesar de las apariencias que parecen prevalecer él se ofreció a defendernos ¿por qué? ¿por qué creen? porque él fue el que abrió el paso él fue el que nos trajo como una madre o un padre que trae a la encarnación un hijo y lo protege él se sentía comprometido o se siente comprometido con nosotros ¿cómo no lo vamos a amar? ¿cómo no le vamos a celebrar su día? y así se puso la humanidad este es el velo de la oscuridad dice el arcángel Miguel oigan esto que esto es precioso me muevo en el mundo de las sombras pero no pertenezco a él como cuando les digo a veces uno trata con delincuentes con ladrones autoritarios gente que ha dañado la metafísica y me ven en fotos o nos ven a nosotros en fotos con ellos y dicen ah pero mira fulano de tal tan metafísico y mira anda con ese tirano con ese traidor me muevo en el mundo de las sombras pero no pertenezco a él es como que si vas a la cárcel te tomas una foto con los presos y te vayan a confundir con una asesina un asesino un ladrón un delincuente no me muevo en el mundo de las sombras pero no pertenezco a él otra vez me muevo en el mundo de las sombras pero no pertenezco a él el amor de mi corazón esto lo dice el arcángel miguel es un torrente vivo de energía electrónica que es mi escudo cinturón y anillo no pasa o sea que el mal no penetra por allí verdad entonces el catolicismo ha pero de manera maravillosa ha hecho gráfico eso cuando pone el arcángel miguel pisando el mal él ha descendido a los infiernos a acabar con el mal y con su espada flamijera por eso adoro tanto la religión católica porque a través de sus cuadros sus devociones o nuestras devociones nuestros cuadros nos habla claramente sobre todas estas enseñanzas y por eso la metafísica cristiana o sea la metafísica que nosotros enseñamos explicando el cristianismo el catolicismo tiene tanta razón porque explica la metafísica con sus cuadros símbolos y tradiciones vamos a ver que dice el arcángel miguel acción instantánea lo que yo deseo es la convicción del ser externo o sea nuestras personalidades para que el poder de dios actúe instantáneamente me gusta la acción instantánea no es que lo voy a hacer mañana ni voy a ver hay gente que tú le dices y esto voy a ver lo voy a pensar vamos a ver qué dice el arcángel miguel de su espada de luz azul cuando los sacerdotes del templo fueron notificados que los rezagados ya hablamos de los rezagados les iban a dar cabida en la tierra se les dijo hacer tratamientos para proteger a la evolución del contagio de los pensamientos y sentimientos negativos fue entonces que creé o sea que el arcángel miguel creó por medio del poder del pensamiento la espada flamígera para cortar y liberar las creaciones del astral en esa espada yo cargué mi amor por Dios no quiero hacer alusiones a mi persona ni de privilegios ni de nada pero me recuerdo ese momento sagrado en que el príncipe cóndega Valday Castro me nombró caballero y que el arcángel miguel le hizo al príncipe conde que perdiera su espada que se le olvidara y cuando ya estábamos dentro de la iglesia y ya iba a comenzar la ceremonia y no había espada el párroco dijo ¿por qué no usamos la espada del arcángel miguel? y no digo que haya sido un privilegio personal porque también Fernando Candiotto y otros compañeros en ese día fueron nombrados caballeros con esa espada y cuando él agarró esa espada él mismo lo dice que él sintió algo y por supuesto mi persona lo sintió también aquello fue algo tremendo porque la espada del arcángel miguel está cargada yo cargué mi amor por Dios y la humanidad en esa espada el latido de mi corazón está cargada en la espada del arcángel miguel por supuesto no es una espadita de cartón ni de plástico es una espada en los planos internos pero que puede manifestarse a través de un hecho físico van entendiendo es una espada de redención esperanza y libertad que cuando suceda la ascensión de la última corriente de vida esa espada dejará de existir cuando ya se ascienda todo el mundo ya no va a ser necesario la espada bueno y aquí tienen una representación que se ha hecho de esa espada del arcángel miguel y generalmente en metafísica en metafísica se usa espada azul del arcángel miguel corta un movimiento de derecha a izquierda corta derecha a izquierda corta y libera corta y libera corta y libera y es nueve veces entonces usted lo hace tres 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 para que no se equivoque es vamos a hacerlo espada del arcángel miguel corta y libera 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 por supuesto usted se imagina visualiza en su mente el el fuego de esa espada muy bien hay una frase del servicio al arcángel miguel donde dice en el vamos a hacerlo todos en el nombre del gran poder de dios ante cuyo trono el arcángel miguel hizo el voto de defender la tierra y a cada ser humano contra toda energía siniestra de maldad ignorancia desamor impureza enfermedad incredulidad y rencor lo invoco a venir permanente aquí y a decir basta ya yo el señor miguel conjuro a desaparecer toda energía siniestra muy bien esto lo dice el arcángel miguel la invocación católicos en un monasterio de europa yo sé cuáles son cuáles este monasterio desde hace muchos siglos es lo que me ha mantenido cerca de la tierra sus invocaciones y ya vamos a ver algo de esto muy bien dice miguel si son sentimientos no si sus sentimientos no se mantienen armoniosos como pueden ustedes ser perfectos ustedes culpan a las personas los sitios y las condiciones por sus problemas cuando todo el poder de control está en su mundo emocional para aceptarlo o rechazarlo en tu mundo emocional donde tú vas a controlar los asuntos en el monte santángelo en el gárgano aquí estaban esos monjes sosteniendo esta devoción es lo que le ha permitido al arcángel miguel permanecer en la tierra en el siglo 5 en el 490 se sucedieron las primeras apariciones del arcángel miguel aquí está la enrada eso es un acantilado usted entra pero ahí no hay nada sino una escalera que te lleva a la parte de abajo del acantilado donde está la cueva donde él apareció a través de una historia que la tengo narrada en mis libros y él dejó su huella marcada en una piedra aquí está la gruta generalmente es para mí obligatorio llevarlos ustedes a esos sitios y por eso organizamos cada cuantos años cuando hayan grupos que no han ido para que visiten este lugar y otros más porque cerca de allí también está la casa del padre Pío a una hora hora y media está la casa del padre Pío pero este es un lugar importantísimo y está el arcángel miguel con su corona aquí lo tienes fue donde defendió a la a la amada no me acuerdo del nombre pero de los romanos no 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 esto fue la primera vez que el arcángel miguel se manifestó y este es la estatua que está allí que generalmente le ponen una corona castel santángelo esto es lo que acabamos de ver en el gárganos en el sur sur de italia si bien vamos ahora al castel santángelo roma en el 590 siglo 6 hubo una gran epidemia en roma donde se estaba muriendo todo el mundo y el papa gregorio magno vio al arcángel miguel sobre la cima del castillo que envainaba su espada lo que interpretó que el cortó y liberó la enfermedad y toda roma se sanó esto es el una pintura del papa gregorio magno hecha por francisco de goya un pintor español y este es el castel santángelo que era la tumba de adriano esto si usted ve este puente verdad si usted sigue por aquí esta calle ahí mismo está el vaticano o sea y aquí está el arcángel miguel donde él se apareció y este es el río tíber y también es un escenario el último escenario el tercero de la ópera tosca de giacomo puccini allí sucedió pues imaginariamente o puede ser historia tosca tiene algo que ver con la historia bien y fue la tumba de adriano en la época romana eso es una construcción de los antiguos romanos bien y ahí está mi persona en la parte de arriba con el arcángel miguel quiero decirles a veces lo digo otras veces no que todo lo que explico aquí no lo leo en ningún libro es el producto de mis investigaciones ir a los lugares investigar y hay gente que piensa y dice ay Rubén tú sabes tanto por qué has viajado tanto no al revés he viajado porque primero aprendo y voy a los sitios donde sucedieron todas estas maravillas que les explico pero no es que sé por qué viajé porque hay gente que viaja y no aprende nada muy bien dice el arcángel miguel caminen en el sendero de los ángeles durante el día una persona que va por allí a dar una conferencia para ver cuántos libros vende una persona que va por allí pidiéndole a uno una conferencia porque tiene ochenta mil o veinte mil o sesenta mil seguidores y su justificación es esa esa persona no va por el sendero de los ángeles y se puede vestir muy bonita y poner pantallitas hermosas pero en el trasfondo no hay nada uno va por el camino de los ángeles cuando uno no cobra cuando uno no está interesado en nada en propaganda cuando uno va en desapego al fruto de la acción caminen en el sendero de los ángeles durante el día como si pasaran a través de uno de los rayos bueno el otro lugar donde se presentó el arcángel Miguel es en Mont Saint-Michel Mont Saint-Michel es creo que no puse la foto para que vieran porque no sé si se les hace la idea que esto es un islote y tiene un ismo y cuando viene la marea queda vuelto isla y cuando se va la marea es tierra firme ahora han hecho unos arreglos muy importantes y no es tan peligroso este hecho el arcángel Miguel hace muchos años estaba en contacto con gente que que sabe de estas cosas conocen los secretos y esa persona me dijo hay un punto allí adentro que nadie lo conoce que es donde está el enclave o el enclave del arcángel Miguel y salí corriendo y me fui para Francia y me fui para allá y lo encontré no lo sabe nadie ni siquiera los guías si lo supieran los guías lo así y la última vez fue muy reciente cuando fuimos una vez más pasan los guías por encima pisan el lugar es interesante el sitio déjame ver si puse la fotito ahí estoy son una piedra es una piedra partida en dos una parte negra la parte oscura la lucha del mal y la parte blanca la lucha del bien y doce piedras alrededor siempre siempre los llevo y siempre nos detenemos allí y está en un lugar por supuesto que no es obvio pero es sí pero no está ni de un lado ni está en un rincón está en un lugar que es el eje de todo eso que está allí bien y este es el monte aralar donde por primera vez el arcángel miguel dejó su cara a querópita saben ya porque les he dicho lo que quiere decir a querópita hecha por el mismo y le han hecho una una custodia y ahí está su carita ahí voy todos los años por misericordia y amor compasivo de una persona a la cual respeto muchísimo Manuel Pesinha vasco y esto es subiendo una montaña donde ahí no hay casas ahí no hay ciudades ahí no hay nada sino eso y uno va allí a ese lugar donde se apareció el arcángel miguel ahí está la custodia no le van a poder ver la carita hay pocas fotos de la cara y aquí en México pues hubo una manifestación del arcángel miguel miguel muy cerca de puebla donde hizo aparecer este pozo donde brotó agua milagrosa a través del indio diego lázaro y este y este es el pocito de agua milagrosa del arcángel miguel bien podría seguir hablando del arcángel miguel día tengo un libro completo hablando de todo eso pero pues el tiempo apremia y tenemos a charguno que escribió una ópera hermosa que se llama fausto donde está el coro de los soldados de fausto que dentro de esta obra está la llave tonal del arcángel miguel donde en francés en algún momento dicen la ferra la man la ferra la man eso quiere decir la espada en la mano lo que dicen es el hierro en la mano el hierro en la mano el hierro en la mano pues vamos a escucharlo y vamos a visualizar al arcángel miguel en su día viniendo hacia nosotros con toda su fuerza todo su ímpetu es una obra con toda la radiación fuerza poder del rayo azul amado arcángel miguel miguel ven y envuelve a toda la tierra y a todas las naciones y libérala de toda negatividad todo lo que no sea igual a la luz y a la verdad y con tu espada saca toda fuerza siniestra de cada nación de la tierra y de dentro de cada ser humano y con tu espada y con tu espada ¡Gracias! ¡Gracias!